DJ, bandido, salvador, reiño del corazón Salvadoreñas que lindas son, que me han robado el corazón Tanta boquita para besar, y yo no sé a quién amar Esas hembras con su caminar me hacen delirar Sonrisa de un jardín de amor que el tiempo entró Esas hembras con su caminar me hacen delirar Sonrisa de un jardín de amor que el tiempo entró ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres? Ella lo baila agachadita, agachadita Logos agachadita, agachadita, agachadita Menea agachadita, parece dinamita Agachadita, agachadita, agachadita Parece dinamita, agachadita, agachadita La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Estos versos que yo caigo es el cantar de mi cumbia Hacia este ritmo en el interior, costa norte de mi Colombia Y es un ritmo universal, este canto de mi cumbia Cintura, 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 cintura Mujer no me dejes afuera, te miro fijamente cuando mueves la cadera Mi pulso se detiene, mi mente se acelera Cadera, cadera, cadera Cintura, 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 que la temperatura suba Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Estos versos que yo traigo es el cantar de mi cumbia Hacia este ritmo en el interior, costa norte de mi Colombia Y es un ritmo universal, este canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Cuando en las calles, cuando en las calles, siempre te veo Linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Linda enfermera, toda de blanco Sabes que tú eres la que yo quiero Siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Música Música Tengo mi sombrero sabanero y yo quiero bastante mi sombrerito Voy a la cumbiamba, siempre lo llevo, amanezco bailando y no me lo quito Voy a la cumbiamba, siempre lo llevo, amanezco bailando y no me lo quito Tengo mi sombrero sabanero, desde la costa norte colombiana Mi sombrero costeño sabanero, me voy con mi sombrero Yo tengo mi sombrero sabanero, desde la costa norte colombiana Mi sombrero costeño sabanero, me voy con mi sombrero La cumbia y dice Sí, 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 no, no, no Puro movimiento de cadera negra Y dice Música 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 A bailar y a gozar con Bravo Música A bailar y a gozar con Bravo A bailar y a gozar con Bravo Música Música Estás escuchando a DJ Bambino Ay Y Don Música Música Muy negro Música A bailar la cumbia en el portal 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 Dice Doña Norma y Don Jorge 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 Mierde son lidero pa' gozar 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 Con sabor distinto de acordeones Bailando cumbiano mexicano Hay concurso de bellas parejas También al estilo colombiano Mueven con ganas sus caderas En viernes son hideros Baila cumbia y vallenato También paseo sabanero Con el sabor colombiano En viernes son hideros Baila cumbia y vallenato También paseo sabanero Con el sabor colombiano Si, 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 no, no, no Y en ese portal Me la pasa Entre ellas Las Cueyuca Las Cueyuca Las Cueyuca Mueve que hacen el amor Las Cueyuca ¡Epa! ¡Gózalo! Pero con sabrosura musical Conocí a una chica de esa chuapa Joven graciosa También era muy guapa Se presentaba a las fiestas muy decentes Para mezclarse entre toda la gente Una noche esa chica en un baile Se presentó como ayer a natural A todo el mundo dejó con la boca abierta Por su forma escala rosa de bailar Comenzó a mover su cinturita Más abajo ya se imaginarán Cuando empezó a subirse la maldita Mi corazón no dejaba de saltar Cuando a la fiesta llegaba esa muchacha Todo el mundo parecía disfrutar Los muchachos dejaban a sus novias Y decían ¡No hay ninguna sin Cueyuca! ¡No hay ninguna sin Cueyuca! La Cueyuca vino a San Salvador Se va a bailar a la plaza trovador La Cueyuca es muy dichosa en el amor Y goza con los caballeros de sabor La Cueyuca es muy dichosa en el amor Y cantar como yo Quiero que tú estés contigo Y bailes como yo Y dice Y dice Y dice Canta como yo Baila como yo Quiero que tú cantes contigo Y bailes como yo Canta como yo Baila como yo Quiero que tú cantes contigo Y bailes como yo Quisiera que me acompañen En este día especial Quisiera que me acompañen En este día especial Yo quiero que todos canten Y no dejen de gozar Que vivan con alegría Con dicha y felicidad Hay que disfrutar la vida Vamos todos a bailar Y dice Canta como yo Canta como yo Baila como yo Quiero que tú cantes contigo Y bailes como yo Canta como yo Baila como yo Quiero que tú cantes contigo Y bailes como yo D.J. Bambino Salvadoreño de corazón Quiero ya tus besos Que me hacen tanto mal Mejor que tú te alejes Vete ya de mí Jugaste con mi amor Te burlaste ya de mí Mejor que tú te alejes Vete ya de mí Linda muchachita De cabellos tan bonitos Seguro Bailas tú conmigo Mentiras Vete ya de mí Linda muchachita De cabellos tan bonitos Seguro Bailas tú conmigo Mentiras tú conmigo Vete ya de mí No quiero ya tus besos Que me hacen tanto mal Mejor que tú te alejes Vete ya de mí Jugaste con mi amor Te burlaste ya de mí Mejor que tú te alejes Vete ya de mí Linda muchachita De cabellos tan bonitos Seguro Bailas tú conmigo Mentiras Vete ya de mí Linda muchachita De cabellos tan bonitos Seguro Bailas tú conmigo Mentiroso Vete ya de mí Que levanten las manos 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 Las mujeres solteras Que primero no bailan Las que no piden permiso Pa' salir a donde quieran Y las penas olvidan Que levanten las manos Las mujeres solteras Que tienen la libertad De tomarse unos traguitos Porque no ha nacido el hombre Que en las pueda gobernar Esta noche vengo alegre Voy a hacer lo que yo quiera A nadie pido permiso Pa' salirme a donde quiera Ya me cansé de llorar Por culpa de una traición Que siento que tengo ya Callos en el corazón No me importa lo que piensen Si estoy tomando una copa No hay perro que a mí me lagre Por fin soy libre Y quiero gritar Que levanten las manos Que levanten las manos Que levanten las manos Las mujeres solteras Que han sufrido por amor Las que han sido maltratadas O ofendidas por un hombre Que no tiene corazón Que levanten las manos Las que mandan a su casa Y vinieron a gozar Las que no tienen marido Porque no lo necesitan Ellas saben trabajar Somos lindos como el viento Que viene de la montaña Y echamos para la calle Al hombre que no se engaña Sea la mujer eso Dios De la costilla de Adán Eso no quiere decir Que nos pueden maltratar El hombre que a mí me quiera Debe saber que me gusta Será de mi bien mi estera Por esto ahora quiero bailar Por esto ahora quiero bailar Oye mi nera estás bien buena Oye mi nera estás muy buena Oye mi nera estás muy buena Oye mi nera estás muy buena Y bueno Ahora sí Que levante la mano El que quiera joder Que levante la mano Esa mujer que viene por ahí Oye mi nera está muy buena Oye mi nera estás muy buena Oye mi negra estás que fuera Oye mi negra estás que fuera Y que sigue esta escuela Que se mecha, que se chute, a la cabeza Que se chute, a la cabeza A la cabeza, a la cabeza A la cabeza, a la cabeza ¡Gracias! Ay Dios mío, bendito Que rica la chevecha, babachita Que se abocha, la chevecha Se me chube, a la cabeza Que se abocha, la chevecha Se me chube, a la cabeza Que se abocha, la chevecha Que se abocha, la chevecha Se me chube, a la cabeza Que se abocha, que se abocha, la chevecha Se me chube, se me chube, a la cabeza Que se abocha, que se abocha, la chevecha Se me chube, se me chube, a la cabeza Mi abuela María me decía La cervecha es gran alimento Mi abuela María me decía La cervecha es gran alimento Que se abocha, la chevecha Se me chube, a la cabeza A todo buen salvadoreño le gusta y se toma la chevecha También a los hermanos lejanos les encanta y les gusta la chevecha Por ahí dicen que los locutores se empinan y se traen a la chevecha Y toditos los futbolistas no pierdan chupo a la chevecha ¡Melo, melo! ¡Melo, melo! ¡Qué chavocha de la chevecha se me chuve a la cabeza! ¡Qué chavocha de la chevecha se me chuve a la cabeza! En todas las fiestas patronales la gente se toma la chevecha En esos grandes cardamales, la gente se acaba la chebecha En todas las navidades, la gente se acaba la chebecha Y a todos los que están bailando, yo sé que les gusta la chebecha La chebecha, se me chuve a la cabeza Que chavocha, la chebecha, se me chuve a la cabeza Aquí tienes la música que tú querías escuchar No le teme a nada, nada, no le teme a nada, nada El hombre que yo amo, tiene algo de niño La sonrisa ancha, pierna la mirada, tiene la palabra De mil hombres juntos, y es mi loco amante, sabio e inteligente El hombre que yo amo, no le teme a nada Pero cuando ama, lo estremece todo Que pero incansable, en busca de aventuras Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo, sabe que lo amo Me toma en sus brazos, y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías, que nadie me dio El hombre que yo amo, sabe que lo amo Vuela siempre lejos, pero vuelve al mito El hombre que yo amo, sabe que lo amo Yo no quiero loco, pero loco mío El hombre que yo amo, siempre sabe todo No sabe de enojos, no entiende rincores Él arregla todo con sabiduría Con solo mirarme, me alegra la vida El hombre que yo amo, camina en mi mente Es mi único ídolo, entre tanta gente Él hace una fiesta, con mí me lo suelto Ladrón de mis sueños, cuenta de mi almohada El hombre que yo amo, sabe que lo amo Me toma en sus brazos, y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías, que nadie me dio El hombre que yo amo, sabe que lo amo Vuela siempre lejos, pero vuelve al mito El hombre que yo amo, sabe que lo amo Yo lo quiero loco, pero loco mío El hombre que yo amo, no le teme a nada No le teme a nada DJ Bambino Trampa 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 Júgaste con mi vida Trampa Trampa ¿Por qué me hiciste trampa? Júgaste con mi vida ¿Por qué me usaste así? Todo Me lo han contado Todo El triste desengaño Fue cuando yo te vi Trampa Trampa ¿Por qué me hiciste trampa? Júgaste con mi vida ¿Por qué me usaste así? Tengo El alma a echar pedazos Estás entre sus brazos Yo muero de dolor Mala Hacer eso conmigo Dime ¿Cómo te olvidaré? Porque somos así Porque somos así Sacra y morena Trampa 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 Júgaste con mi vida Trampa Júgaste con mi vida Que nos ponga con t curvedos Júgaste con mi vida Cómo te olvidaré Cómo te olvidaré Cómo te olvidaré Cómo te olvidaré Y qué muchísimo Qu datos